Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, es una ocasión pues estamos aquí una vez más en Tarántula Silva y les voy a mostrar como hacer un terrario para el invierno para varias tarántulas y pues que se les salen sus tarántulas en el invierno. Bueno yo empecé a hacer esto porque a mi me pasaba que comprar tarántulas y se me escondían en el invierno para invernar y luego ya no salían, entonces pues si me ocurrió esta idea a lo mejor ustedes ya la están utilizando, a lo mejor no, a lo mejor les puede servir para hacer más cosas, no se. Bien, esto es para pues si tienes varias tarántulas y no tienes tan dinero suficiente como para comprar muchos calentadores ya que cuestan como unos, que sea, 200, 300, 400 pesos depende del calentador, entonces si solo tienes para comprar uno y para comprar otra cosa pues mira ya les voy a decir como hacerle. Pues mira, bueno yo diría que el primer paso es comprar una pecera como esta, si estas viendo aquí es una pecera de plástico, generalmente se usa para guardar zapatos o ropa, esta es de las más grandes, ha de costar como unos, unos 200 pesos, no se cuanto me costó, eso ya la tengo desde hace dos años, pues bueno, pues viene con la tapa, comprar una calentadora de las más grandes de Pit, de las que venden para animales. Y pues bueno, mandar hacer del tamaño de la misma de estas, pues una mosquitera para que tus tarántulas no se salgan y pues bueno, poner, ahí se ve, un, como se llama, este, un termómetro para tarántulas, un termómetro que se utiliza más para peces pero es muy bueno, este, capta muy bien, este, la temperatura del ambiente. Y pues bueno, lo que tienen que hacer después de comprar estas cosas, recuerden que es la más grande que hay de todas las cajas para guardar, este, miren ahí está, más o menos para que se den una idea de que tan grande está. Y pues bueno, pues lo siguiente que es hacer, se tienen que poner hoyitos, muy pocos hoyos, se recuerden porque es para invierno, entonces tiene que estar ventilado, pero no tan ventilado porque si no se escapa el calor. Entonces, pocos hoyitos, por ejemplo en esta parte, yo nada más le puse, este, cuatro hoyos y de estos lados, vamos a ver cuánto le puse. Le puse, seis, ocho, ocho aquí, ocho acá y ocho acá, entonces son ocho por tres, entonces ustedes les van a poner todos esos hoyos, del lado más grande, del lado más corto, solo seis, no solo, solo cuatro. Y pues bueno, ahora, pueden pausar el video para anotar, este, todos los ingredientes que necesitan para, bueno, ingredientes, todas las cosas que necesitan para armar la incubadora de invierno para tarántulas. Entonces, el más importante es este. Esta es la tela mosquitera por la cual no se van a salir las tarántulas. Este, la van a mandar a hacer de más o menos del tamaño de adentro de esto. Este, y pues bueno, ya cuando tengan todo, van a pegar, este, la tela, esta, calentadora, a la tapa de la, de la pesera de plástico, así como ustedes están viendo aquí. Así, obviamente, pues no les tengo todo anotado ni nada, así que ustedes van a tener que anotarlo, los tips que les estoy dando. Y pues bueno, ahora, en la parte posterior, para que quede totalmente sellada y sin ninguna abiertura ni nada, en la parte de adentro, le van a hacer este hoyito. Este hoyito les va a servir para poder meter, este, esta cosita que se ve aquí, le van a hacer el hoyito del tamaño del DS, de tal modo de que quede cerrado, sin que se lo quiten esta tapa, quede cerrado, pero no tan abierto. Entonces, para que le puedan hacer así, y entre el DS, pero a la misma vez quede cerrado, y no se escape el calor. Bueno, ahora, bueno, pues les voy a enseñar, lo más importante de esto, es, este, que tiene que tener estas cosas de acrílico, estas cosas son, este, de las que usan para los techos, para que no caiga agua, para tapar alguna entrada de luz o algo así. Perdón, es que ven ya subiendo las escaleras y no recupero el aire porque estoy hablando rápido. Entonces, pues bueno, así está, y pues yo fui con un herrero, pero también hace ventanas como estas, de aluminio. Entonces yo llevé mi caja con ese señor y le dije que si me le podía hacer dos hoyitos porque yo no tengo herramientas. La herramienta con la que le hizo estos hoyitos que se ven aquí donde está incrustada esta cosa, es un taladro. Si ustedes tienen un taladro en su casa, pueden hacerlo, pues van a calcular más o menos el tamaño que debe de tener, como ahí se ve, de donde quieren que sea, hasta abajo. O sea, debe de estar hasta abajo y hasta acá arriba, hasta abajo para que pueda, este, estar ahí, este, sin que se pase una talátula por abajo del otro lado. Y, pues más o menos hasta arriba, pero no tan arriba para que quepa la de esta y quepa todavía la de esta. Y hay un espacio entre la tela mosquitera y entre el calentador para que no se vaya a calentar la tela mosquitera y se vaya a prender ahí fuego o algo. Entonces tiene que haber un espacio mínimo así entre esto y la tela mosquitera. Entonces ustedes les van a calcular el tamaño de su pecera, ¿no? Bueno, entonces, pues yo les recomiendo esto, amigos, me sobrevivieron las talátulas muy bien. Si ustedes quieren, si ustedes dicen, ay, es que lo hice bien rápido. Si ustedes ven el video y quieren hacerlo, les puedo dejar en la descripción. Si ustedes me comentan si quieren, si no, no, les puedo dejar en la descripción lo que se necesita. Este, todos los ingredientes y entonces, pues bueno, si tú tienes las herramientas, tú lo puedes hacer. Le haces unos cortes como ahí se ven y ya. Ahora, este plástico que se ve aquí es del año pasado, pero yo conseguí plástico para pecera. Obviamente no se pega a plástico, solo se pega a vidrio y a otras cosas, pero sirve muy bien como aislante. Sí se pega, ¿eh? Pero no es como esos que se pegan y que se ve que le jala si no se puede salir. Entonces, si le jala, sí se viene, pero obviamente está en que no le jales, que lo dejes así y sirve como aislante para que no se le salga el agua de ahí. Sí, entonces, pues bueno, como pueden ver, este, ahí está una tarántula, es una garmostelera rocia coque, subadulta, coque todavía no es adulta. Este, acá está el macho y pues acá tenemos a más tarántulas, ¿no? Bueno, acá tenemos un link de Pachipelma, tenemos acá uno de Pemorinos, otro de Pemorinos y la tapa esa verde que se veía es un, una formopelma calcodes, tarántula desert de Arizona. Y abajo que tenemos hasta allá el otro bote, este que se ve hasta abajo, hasta abajo de este, de naranja, es un, es un alacrán, este, es un Pelimpus o algo así. Es de los más venenosos del mundo. Y pues bueno amigos, esto es lo que hay, esto es lo que les quería mostrar, pues como pueden ver, pueden aquí meter una tarántula hembra, otra tarántula hembra o macho, lo que sea. Y pueden meter acá otra tarántula o si no más tienen dos como yo, pueden meter más links de tarántula. Aquí me caben, aquí en total en esta pecera me caben dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete con el alacrán. Entonces son siete animalitos, este, siete, siete animalitos que caben en esta pecera. Es de las más grandes de zapatos, recuerden, no me acuerdo cuánto me costó eso, ya hace dos años que la tengo. Y pues como pueden ver, aquí está el termómetro de la temperatura, este es para medir, este, la temperatura que hay adentro. Recuerden, no lo deben de poner aquí, lo deben de poner en estos paneles, estos paneles, este, pues bueno, le pueden decir que le pongan un pedazo de, de cómo se llama, de madera o de cualquier panel que ustedes vean. Que es de los mismos pales para, ¿qué se llama? Para domos, así le dicen al señor, tienen que ir como con un señor que haga puertas y haga ventanas y así, y que les haga el mismo material así como lo están viendo ustedes, miren. Tres separaciones, ustedes pueden hacerlo hacia allá o pueden hacerlo como yo lo hice, no le hacen, no importa. Este, lo importante es que quede más o menos así. Si necesitan otro video, si ustedes quieren que haga otro video más relajado, este, diciendo las cosas más trancas, que es más o menos lo que se necesita, como lo hice yo, igual me pueden decir en la cara en los comentarios. Obviamente, pues no es un, no es un, no es un, no es el terrario de las tarántulas, ¿no? O sea, este es un terrario solo para cuando hace frío, ya para cuando no haga frío lo vamos a cambiar. Bien, ustedes me pueden decir, ay, estas tarántulas son excavadoras, estas tarántulas necesitan más tierra. Y si necesitan más tierra, mínimo deben de tener hasta acá de tierra, pero vean que espaciosito le queda. Y recuerden que esto es solo para salvarlas del frío, no es un terrario, no las vas a dejar ahí, solo es para que estén bien en la temporada del frío. Bueno, ahora, mis tarántulas, pues yo las conozco obviamente, y aunque sean así de esas que excavan, esta tarántula, Garnoncela Rocia, no excava para nada. Siempre si queda arriba, desudece, prefiere, este, hacer, este, otra cosa que no sea eso. Y pues bueno, ya casi se acaba la memoria, entonces, pues, espero que les haya gustado el video, amigos. No he subido video porque me había gustado que mi canal lo crecía. Y pues bueno, nos vemos en unos días con un video nuevo. Y pues recuerden que necesitan esto, tela mosquetera, esto es aluminio, le dicen que te haga uno de esos así, con tela mosquetera de aluminio.